Bueno pues que creen que vamos a hacer hoy ya como lo dijeron hace rato vamos a unas deliciosas galletas de cacahuate ¿Cuáles son los ingredientes? Pues vamos a verlos Vamos a ocupar mantequilla, vamos a ocupar 100 gramos de azúcar, una yema de huevo, una cuchara de extracto de vainilla 75 gramos de crema de cacahuate, 275 gramos de harina y 30 gramos de cacahuate sin sal ¿Qué otra opción podemos ocupar? Ya en el supermercado venden la crema de cacahuate con trocitos de cacahuate Así que si no quieren comprar cacahuate solamente compren esa crema y listo Ya están con trocitos de cacahuate o sea que ya es menos trabajo doñita ya no tiene pretexto para hacerlas Bueno que es lo que vamos a hacer vamos a poner en nuestro tazoncito el azúcar voy a poner por acá Julio Julio me han dicho que eres peligroso que tan cierto es eso Amigo es un mito es un mito una leyenda urbana que han creado aquí que no es cierta don Ramiro No no a mí no me consta yo no sé ¿Sabes separar? No me ha pasado ¿No te ha pasado? ¿No le ha pasado? No no me ha pasado Bueno pero oye ¿Sabes separar la clara de la yema? Por supuesto que no ¿Cómo la hacemos para separarla? Bueno yo he visto que a veces la hacen a las de acá Pues justamente es lo que vas a hacer mira yo ya que tengo partidito el huevo nada más Sepáralo y muévela así hasta separar aquí adentro tiene que caer la clara y la yema tiene que caer dentro del cascaro Ok Por favor con mucho cuidado Julio por favor Dios mío También he visto que luego le hacen un hoyito aquí Sí pero ya lo partimos Julio así Así que no le podré decirlo Porque Dios nos haganle confesados Ay Dios mío ya ya llegaron los truenos Ay no si ya A ver Ya bueno Aquí estamos con el huevo Ahí está Mira ahí voy Dale 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 eso 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 dale dale Julio Qué óvole Ay papá ¿No? Bien bien Julio Buena técnica ¿Eh? Así Ahí está Así es doble el hoyito Aquí estamos Bravo bravo Ahí está Mira el confeto y todo Mira necesitaba yo ver el juego para que pudieras rehabilitarte Mira ven Lo pudo hacer Miren Listo Ahora si echa aquí por favor la La yema Ya creo que No no la yema La yema no vais a arrebentarla clara La yema es la amarilla Échala Échala Eso Vamos No Pura técnica Felicidades 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 dice No Sí 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 lo es obvio Eso Venga Lo logró Sí lo logró Sí lo logró Vamos vamos Espérame Espérame Eso La crema de cacahuate Ya con pasitos de cacahuate Qué pasó Qué pasó Bueno mira Ya agregué la vainilla La yema Y agregamos la crema de cacahuate Lo que yo les decía hace rato Si ustedes tienen crema de cacahuate Con trocitos de cacahuate Pues ya no hace falta comprar Más cacahuate en trocito Ya solamente con eso Ya está Fíjate que yo conocía la crema de cacahuate Pero no sabía que ya también Habían unas marcas que incluían trocitos de cacahuate Sí claro Hace que tenga los tropiezos en la galleta Incluso mira bueno Perdón Esta receta Los trocantes Hay de hecho cremas de cacahuate que tienen cacao Ah ok Entonces si ustedes quieren ponerle de esa Mucho mejor también Un sabor diferente Ya le pusiste lo seco ¿verdad? Ya Primero lo húmedo Y luego lo seco Ya vea doñita Cómo va el proceso Entonces Qué es lo que tenemos que formar Una masita ¿Sale? Esta masita Bueno Irla incorporando poco a poco Las harinas Hasta tener una masita homogénea ¿Sale? Como una plastilina ¿no? Más o menos Ajá más o menos De hecho bueno La mantequilla es a temperatura ambiente Así que Sí Pues tienen que tener paciencia Julio Paciencia O meter mano O meter mano Sí Aquí 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 O si tiene usted una mesada bonita de madera Doñita También Claro Claro ¿Sale que Don Ramiro tenga abrazo? Pues ahí Sí A mí me gusta Me hubiese gustado ser panadero Lo que me dice Don Ramiro Que a mí me hubiera gustado ser panadero No es fácil No es fácil Ayer estuvimos aquí en la cocina de aquí estamos Veracruz Con Quique Que estuvo con nosotros hablando del pan de masa madre Sí Yo lo vi Mi respeto es la verdad La panadería La repostería No es nada fácil Así que Pues aquí estamos haciendo el intento Así es Bueno ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Sale? Tenemos esta masa Ya está Que bueno Ya está Lo que vamos a hacer Es Ven que tiene todavía como que poquito de harina ¿Sale? Entonces esta masa sin problema Tú la puedes agarrar con las manos Ok Y mira Comprimirla súper bien Y haces una bolita Y listo Ahí está Listo Ah O sea así de fácil Así de fácil ¿Qué es lo que vas a hacer después? Ya que tengas tus bolitas extra Este hechas Perdón Vas a ponerlas a enfriar unos Unos treinta minutos más o menos ¿En el refrigerador? En el refrigerador Y después las vas a meter a hornear Durante unos veinte a veinticinco minutos Dependiendo la intensidad del horno Ok ¿A cuántos grados sugieres? De ciento ochenta a ciento noventa grados más o menos Al igual Perfecto Va dependiendo la intensidad del horno ¿Sale? ¿Precalentado? Sí, sí De hecho Porque hay gente que mete las cosas y el horno está frío No, tiene que estar precalentado Es muy importante precalentar el horno ¿Oye doñita? Entonces por favor no vayan a meter las galletas así Sin precalentar Porque se les pueden aplastar De hecho cuando Cuando entran estas galletas al horno Inflan por sí solas ¿Cómo tienen que quedar? Con el borde doradito Hasta tener algo que tenemos ya de este lado Aquí está Terminado Mira nomás Wow Mira Julio Pues vamos a hacerlas Yo quiero A ver A ver Haz una bolita ¿Vamos a hacer una bolita? No, no, no Ya exageraste Está muy grande Sí, sí está grande Ahí está Miren Ese es un galletón Ese es un galletón Un galletón Oye, se van a expandir un poquito más, ¿no? Sí, sí Se expanden un poquito más Sí, se expanden Ahí está Bajan un poquito y se expanden Ahorita que viene el verano Que ya los niños están de vacaciones Claro Ponerlos, sí Ponerlos a vender Podemos empezar a preparar este tipo de actividades Ahí nos estaba diciendo nuestra experta Que a lo mejor desconectarnos un poquito más de las pantallas Eso, de verdad Sí, porque ya vemos a los niños de verdad Con el celular o con una tableta Y ya no le hacen caso a uno No Yo he ido a fiestas, desgraciadamente Que yo antes me acuerdo Que los chomacos estaban por las albercas Y aventaban los juguetes Ahora Y dice, oye, era fiesta infantil Sí, todos los chomacos con el teléfono O con la tableta Sí Díteles eso, doñita Bueno, yo quiero rápido, rapidísimo Felicitar a mi sobrina Janel Que hoy ya salió de kinder Ya está creciendo esa niña Así que Felicidades Te mando un beso enorme Eso Eh, eh, eh Ya se grabó ¿Cómo se llama? Ya se grabó de kinder Bueno, Hanna Hanna, se grabó de kinder Que le mates No nada más el saludo, sino el regalo Ah, claro que sí, Julio Julio te va a mandar un regalo Ah, cari Te va a mandar unas galletas Te va a mandar unas galletas También muchas felicidades a la suegra De nuestro compañero David Gutiérrez Eh, Epi Epi Que está cumpliendo años Epi ¡Besos, Epi! Aquí está Este, saludos a Alan también Y buen amigo Alan que es abogado Que está cumpliendo años Hijo de nuestro Oye, si es de la hojana Julio Sí También, también viene el abogado Que le confía algo Claro, a su papá Este, y tanto que gana el papá, ¿ah? De verdad Tanto que gana el Carlitos Lucas De verdad, eh Hombre Felicidades Al buen Lucas también Así es Hoy en el día del abogado Felicidades Pues ahí voy Ahí la llevo Ya Julio, ya puedes hacer galletas en tu casa Ya puedo hacer Ya, ya Mira ahí está el resultado Las galletitas Después de llevarlos al horno Que no hay chamba de conductor Galletas Galletas Va a completar Exactamente Sí, sí, sí Ya hace falta pañales Galletas Eso Muchísimas gracias Luis Por estar con nosotros Aquí está una galletita Casi todas iguales Es lo que me gusta Sí, todas igualitas Es lo que me gusta En la acción La Escuela En la acción Sí, todas igualitas En la acción En la acción En la acción En la acción Use progress Ve a rejoin огg Ha Y Tobi